¿Usted ha ido? ¿Cuántos años de ahí? Esta mañana vuelvo pa' ver la cara de un prisionero. Ando poco nerviosa mientras contemplo el minuto de beso. Cuando mi turno llega a la nieve a misa y entro por dentro. Se vea, se vea el curso y se me dejan los sentimientos. Me siento feliz, me siento rara cuando puedo mirarte a la cara, aunque solo sea una vez despedida. Tengo tantas cosas que decirte, tengo tantos sueños que cumplirte. No tengo que más cerca, ni nada más. Y aguanta más, en realidad. Y en realidad, cuando tú vas a vivir en libertad. Dicen que también te pasan y me habrá libertad. Pero yo siento que me he dejan. Cacho me se aperta en el barrio, pero yo un galvario con ti atalento. Canto a veces te he dejan. Canto a veces te he dejan en la cama, pinao, pa' abrazar el día de un viento. Hoy otra vez, voy a ser un viento del día que te vea. Tráeme en esta casa, que tiene un galvismo. Pa' que completen mi vida y mi hogar. El barrio se hace en la espera, volverte a llegar. Son nueve meses en mi prisión. Te quiero. Un frío en plazo, me alza a plazo y te tengo aquí. Ay, mi gente, yo te quiero. Te quiero. Gracias.